Hoy estoy honey Me levanté pensándote a la siete de la morning No puedo dormir Sabes que estoy ready Así que pompito Con el fin pa' que llegue al delito Sabes que este cuerpito está bendito Yo quiero enseñarte Parle truquito Pa' que si no te quita Yo no me quito Yo estoy Loquita, loquita Por un argentino que me come enterito Un chileno que venga y me derrita Y esos mexicanos que vuelvan y lo repiten Qué rica Loquita, loquita Por un boricua que me ponga maldita Un colombiano que se come esta boquita Un dominicano que vuelve y lo repita Qué rica Baby me tiene lunática Yo no sé de física ni de matemática Pero esta ecuación romántica Solo la resolvemos en la cama con práctica Practica, práctica, práctica No tocamos y es de carga eléctrica Tú sabes que soy la auténtica Solo una, las demás son réplicas Nos vamos pa' lo oscuro Calla esto y lo metemos bien duro No te olvides de mí, yo te lo aseguro Este culito se queda en tu disco duro Oh, 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 oh Nos vamos pa'l infierno si Dios nos viera Oh, 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 oh Te gana el cielo si haces todo lo que yo quiero Yo estoy loquita, loquita Por un argentino que me come enterita Un chileno que venga y me derrita Y de esos mexicanos que vuelve y lo repita Qué rica Loquita, loquita Por un boricua que me ponga maldita Un colombiano que se come esta boquita Un dominicano que vuelve y lo repita Qué rica Dicen que lo que prueban aquí se vuelven adictos No llegue tarde, ven y enséñame los requisitos La cura de la dura, papi, yo no compito Y si me ven bailando voy viral como un ticto Te juntan mis piquetes de bory dominicana Te veo de hace rato y yo sé que tienes ganas Este booty que yo tengo no cualquiera se lo gana Pero puede ser que yo amaneque en tu cama Si tú no tienes miedo, yo no tengo miedo Si quieres yo quiero, papi yo me atrevo Y déjame ver lo que tú das Que hoy la gatita salió a cazar Oh, 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 oh Contigo me pierdo a donde tú quieras Oh, 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 oh Dejan hacia el cielo si acepto lo que yo quiera Yo to' roquita, loquita Por un argentino que me coma enterita Enterita Mi chino que venga y me derrita Y esos mexicanos que vuelve y lo repita Qué rica Loquita, loquita Por un boricua que me ponga maldita Un colombiano que se come esta boquita Y un dominicano que vuelve y lo repita Qué rica No, Dina No, Dina No, Dina Dímelo, María Nos fuimos viral En el mundo entero Dina Records Hear this music Wow, bebé Yo quiero saber Si te puedo comer Yo sé que de tu parte no hay interés Pero nadie sabe En lo que te pueda resolver Yo sé que tú tienes carro, cuarto y prenda Pero en la cama no tiene uno que te prenda Si tú me ves enamorado no te sorprenda Por ti yo compro todo lo que hay en la tienda Oh, 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 oh 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 No, Dina A mí no me compran con nadie Aunque tú tengas labia puede que no gane Para una baby así como yo No creo que tú tengas lo que todo esto vale Hablan mucho pero no hacen nada Como tú lo conozco ya Vienen con cotorras y bla, bla, bla Y a la hora del fuego suena de nada Una mami así como yo Desvelo largo grande el culo No le hace falta nada de lo tuyo Y a la cama ya tengo lo mío asegurado Porque le hago coro al que yo quiera Ay mala mía si con las ganas te queda Yo sé que tú tienes carro, cuarto y prenda Pero en la cama no tiene uno que te prenda Si tú me ves enamorado no te sorprenda Por ti yo compro todo lo que hay en la tienda Oh, oh, oh 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 La única cama en el mundo que te lleva al vulcán y fue un party steak El compra lo que compra yo soy tu fili steak Yo te como en un hotel, en la cama un batey No importa si llego yo lo tuyo va a la tele Y el que te toca la campana y te hace sentir una bacana En menos de un segundo te duele y te sana Conmigo tú eres peleón que no tenga lana El vacío que yo dejo ni el polvo lo sana Sí, así que tú me gustas natural La boca, el pelo y la teta original Tú quieres que te diga por qué eres un novato Los cuartos que le diste a ella soy yo que los gatos Wow, baby Tú quieres saber Si me puedes comer Sabes que de mi parte no hay interés Aunque tú me digas que me puedes resolver ¿Qué es lo que tú dices? Sabes que yo tengo carro, cuarto y prenda Y en la cama varío pa' que me prendan Si no me ves pa' ti, ni te sorprenda Ya yo me compré todo lo que hay en la tienda Matina Sin bala Hablamos con Nati Natacha, el Alba, y el Alba, el F, Vino Records, V1 Produciendo, Hablamos Nunca. Arrebatá, con los ojitos colorá'o de llorar, te salgo en diabla. A cada paso voy partiendo la calle, saca-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. A cada, de saca-ta-ta-ta-ta, A cada, de saca-ta-ta-ta-ta. A cada, de saca-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Morenita' con pompo, super-snack' Willy Wonka, me trataste de tonta y ahora miras quien ronca. Pobre diablo, la que te lo habla Porque no lucía y duermo de día Yo te creía, te amaba Ahora salgo pa' la calle endemoniada Arrebatá Con los ojitos colorados de llorarte Salgo endiabla A cada paso voy partiendo la calle Desacatá 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 Voy a aprender a olvidarte Y aunque el cora en trocitos me dejaste Voy a encontrar la parte Voy a salir para adelante Voy a aprender a olvidarte Y aunque tus ojos tan clavos en mi mente Ya no quiero ni verte No quiero recuperarte Desacatá 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 Y aunque el cora en trocitos me dejaste Voy a encontrar la parte Voy a salir para adelante Desacatá 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 Y aunque tus ojos tan clavos en mi mente Ya no quiero ni verte No quiero recuperarte Desacatá 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 Mentía Cuando te decía que tenía otra Y por ti nada sentía Todo fue bajo coraje Eso me pasa cuando no te vendía Con razón me decías ignorante Yo no entendía Y eso me mordía Me levanté molesté lo dije Con miedo contra en ti se fije Perdón por ser tan inmadura Si estás lejos me siento insegura De que me gusta pelear te lo dije Siento que el corazón me lo exige Y por todas mis locuras Por lo nuestro se fue a la basura Fue tu culpa Por malas decisiones Que esas no fueran las intenciones Fue tu culpa Humil explicaciones Que no me quiera ver ni me mencione Fue tu culpa Nuestro mejor momento Terminar por mi culpa Fue mi culpa No hay excusa No hay excusa yo la culpa la tengo Desde que te fuiste ya no me vengo Es que pensaba que tu andabas realengo Ahora tengo juguete y no me entretengo Si fuera que falle Si que me guaye Trabajando y yo pensando que esta en la calle Es un problema que tengo yo no lo ensayé Y en momentos de silencio nunca me callé Cuando tu tengas ganas me llamas Que yo siempre estoy sin ti llamas Vuelvo y te repito que yo soy nada mas Pero contigo soy bien perra en la cama Fue mi culpa Por malas decisiones Que esas no fueran las intenciones Fue mi culpa Humil explicaciones Que no me quiera ver ni me mencione Fue mi culpa Nuestro mejor momento Terminar por tu culpa Fue tu culpa Y eso lo sé yo La culpa que la tiene de los dos No me hace falta una explicación Lo sé yo No acuse tu manera no Que yo culpo mi ceguera Ya no pa' le lo riego Y aunque piense en tu cuerpo bebé Si me llama pelea me trae Aquí solo manda tu ego Por eso dime si te bajas O ya no quieres seguirme el juego O te caran tus celos de nuevo Fue tu culpa Por malas decisiones Y que esas no fueran tus intenciones Fue tu culpa No me quiera ver ni me mencione Fue tu culpa Que nuestro mejor momento Terminar por mi culpa Fue tu culpa Pina Records Pina Records Pina Records No quiero saber Si con otra mujer Tú me fuiste infiel Si todavía me amas Solo haces por placer Ten claro que pa' atrás Tú no vas a volver Es aquel que le va a doler Cuando me veas con él No quiero saber nada Ni de ella ni de ti Hablando de esa casa Rulín por ahí Todos los días ya te dejo Epa'l VIP Ignorando la llamada Tú loca otra de mí Pensate que yo estaba envuelta Y miren un segundo Te cambié la vuelta El que tenga tienda Que la atienda Yo soy Nati, papi, la real jodienda Solo quedó mi perfume Pegado en tu almohada Y extrañas mis besos Que no te de por eso No esperes mi regreso No quiero saber No quiero saber Si con otra mujer Tú me fuiste infiel Si todavía me amas Solo haces por placer Ten claro que pa' atrás Tú no vas a volver Eres aquel que le va a doler Cuando me veas con él Ahora te toca sufrir Dale, papi, aguanta Ya lo de ella está en camino Se lo dejo al calma Tú sabes que en tu cama Yo soy la que manda Tengo explotado el día Mami, suéltame en banda Ya no soy tu Nati, Nati Todos los días de party Uno me busca en el ambos Otro en el Ferrari Tú no tienes to'l que va a frontear Con esta mami Ni una que es la intimidad Te cazó un tsunami Solo quedó mi perfume Pegado en tu almohada Y extrañas mis besos Que no te de por eso No esperes mi regreso No quiero saber No quiero saber Si con otra mujer Tú me fuiste infiel Si todavía me amas Solo haces por placer Ten claro que pa' atrás Tú no vas a volver Eres aquel que le va a doler Cuando me veas con él No quiero saber Si con otra mujer Tú me fuiste infiel Si todavía me amas Solo haces por placer Ten claro que pa' atrás Tú no vas a volver Eres aquel que le va a doler Cuando me veas con él Nada de nada Nada de nada Nada de nada Fina records Ya 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 Después que te fuiste Mi mundo es muy triste Y siento un dolor Que parte en mi corazón Mi mundo se acaba Y mi cuerpo te llama Me pregunto si entre los dos Habrá solución Ahora quieres hacerte la víctima aquí Qué mal te quedé ese papel Olvidando lo que hiciste ayer Ahora pretendes humillarte ante mí Cuál de tus caras me habla A ti no te creo nada Es imposible cambiarte Y no pretendo que lo hagas por mí Dime quién soy pa' juzgarte Cabrón se nace, no se hace, baby Es imposible cambiarme Así fue que te enamoraste de mí No vengas hoy a juzgarme Si he sido así desde que te conocí Bájale a tu gritaera Mira que no me como a cualquiera Me estoy en ese flow de esa faera Yo sé que la cagué Y te diste cuenta la tercera Si lo piensas bien No son tantas muertes en la guerra Por favor no te vayas Si quieres me engañas Si te cobraste lo malo que hice contigo No me metas cizaña Conozco tu maña Por un par de culitos no hagas tanto lío Discúlpame por ser como soy Acéptame Dice que me odia pero sé que me amas Si soy el error soy el que más te encanta Es imposible cambiarte Y no pretendo que lo hagas por mí Dime quién soy pa' juzgarte Cabrón se nace, no se hace, baby Es imposible cambiarme Así fue que te enamoraste de mí No vengas hoy a juzgarme Si he sido así desde que te conocí Por esa puerta me voy Y más nunca vuelvo Olvídate de mi sabor y lo beso en mi cuello Sé que te vale tres carajo esta despedida Hay mala sangre, tú no cambias ni porque Dios te lo pida Y te quedas bien Y el mamá la nunca muere, siempre sabe bien Tú solo eres un niño jugando a ser hombre Tú se lo metas a otra, gritarás mi nombre No hombre, es imposible cambiarte Y no pretendo que lo hagas por mí Dime quién soy pa' juzgarte Cabrón se nace, no se hace, baby Es imposible cambiarme Así fue que te enamoraste de mí No vengas hoy a juzgarme Si he sido así desde que te conocí Tú no te imaginas De toda la lucha que yo cogí Aposté en mi partida Encontré el mundo, aposté por mí Estaba pasando trabajo Y a pesar de todo no me rendí Tengo avanzando de abajo Yo que estaba tan tranquila Fue el tequila El que me puso a pensarte Sé que no debí Pero hoy, baby No me aguanté He vuelto a llamarte No debí mezclar alcohol con lo que siento No debí extrañarte en este momento Lo digo aunque me mate el arrepentimiento Que tus besos no se me olvidan De esa noche que lo hicimos en Miami Le extraño todavía Yo sé que no debo Pero cuando bebo Miro las fotografías De esa noche que lo hicimos en Miami Te extraño todavía Ah, quiero verte de nuevo Yo sé que no debo Estoy buscando un amuleto pa' que me des suerte Pa' matar estas ganas de verte O pa' borrarme la memoria Hasta justo antes de conocerte Me prometí no llamarte otra vez Canté todas las palabras en inglés Bebí pa' olvidarme de ti Pero después me arrepentí No debí mezclar alcohol con lo que siento No debí extrañarte en este momento Lo digo aunque me mate el arrepentimiento Que tus besos no se me olvidan De esa noche que lo hicimos en Miami Le extraño todavía Yo sé que no debo Pero cuando bebo Miro las fotografías De esa noche que lo hicimos en Miami Te extraño todavía Ah, quiero verte de nuevo Yo sé que no debo Yeah Natina Yeah, 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 yeah Pa' parar da Woo! Golden Lines Damn it, yeah Hit'em with a beat Yeah Woo! Un felicitito Valencia haga los ojos chiquitos Cyclone y Black y ella con el tinto No tiene más la que ese mi totito Rolly prende un felicitito Un bellaco y los ojos chiquitos Un ciclón y Black y yo con el tinto No tiren la mala, yo soy su culito Rolly prende un felicitito Ay, no tiren la mala que ella no como tú sucias Que se bebe el agua después que tú se la ensucias Si yo me pongo puto, ella se pone lucida Medí fuerza conmigo, es como guayar corrucia Ya que se lo meto, pero completo La cojo por pelo y le doy contra el seto Y si lo hago bien rico, ella me tiene respeto Cuando ella me llama, siempre se lo respeto Siempre es rulae, fumando high El flow valenciaga y el black y strike Un piquete por el cielo que nunca se cae Y en la cama me patara y hago como el fly Un felicitito Valenciaga los ojos chiquitos Ciclón y Black y ella con el tinto No tiren más la que ese mi totito Rolly prende un felicitito Un bellaco y los ojos chiquitos Un ciclón y Black y yo con el tinto No tiren la mala, yo soy su culito Rolly prende un felicitito Son el vino, el con el black y siempre que fumas le metes Bellacchi Quité tu contacto, el nombre es Natty Si te pones pa' mí, yo me pongo pa' ti Felicitito Y una aventura pro Romeo El toro que llegó, que se vaya pa'l rodeo Eso de tirar labia, a usted le queda feo Nadie me coge del trofeo Yo soy la Cobra Kai, si tiro te cae Escúchalo pai, en eso te la viene mi hijo Puedo ser tu mai Flow Dubai, mi cotorra está volando No estoy con enemigos, yo siempre soy de tu bando Verde en los bolsillos, la reina del barrio Andamos legal como 20 dispensarios Eso si es tu mano, no te guayes Que quiero vacilar contigo todo el tiempo en la calle Siempre Rolly, fumando high Flow valenciaga y el Black y strike Un piquete por el cielo que nunca se cae Y en la cama me patarra y hago como el fly Un felicitito, valenciaga los ojos chiquitos Ciclón y Black y ella con el tinto El Rolly prende un felicitito Una veterana en la cabalgata encima mío Chingándome se arrebata Hay que darle la de oro y también la de plata Me hace dar el ataque que me deshidrata Dos blones, el bronce y la mimosa Desde temprano la bella quiere otra cosa La pillo como ya carroza en la carroza Y no para atrás sacarme la lactosa Por la noche enrola en los doches Yo con mis ponches Y ella con su vaina pa'l escorche Una bellaca con clase El feeling personal así que ni se lo pase Shish Todo lo que se pone siempre le queda bonito En navidades que me regala mi arbolito Dice que le gustan mis ojos chiquititos Cuando prendemos un felicitito Valenciaga los ojos chiquitos Ciclón y Black y ella con el tinto No tire mala que ese mi totito El Rolly prende un felicitito Un bellaco y los ojos chiquitos Ciclón y Black y yo con el tinto No tire la mala yo soy su culito El Rolly prende un felicitito Los verdaderos ya tú sabes Las ovejas negras baby Las ovejas negras Sí, 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 sí Jajaja Wow, bebé, yo quiero saber si te puedo comer Yo sé que de tu parte no hay interés Pero nadie sabe en lo que te pueda resolver Yo sé que tú tienes carro, cuarto y prenda Pero en la cama no tiene uno que te prenda Si tú me ves enamorado no te sorprenda Por ti yo compro todo lo que hay en la tienda Oh, 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 oh Nathina, a mí no me compran con nadie Aunque tú tengas labia puede que no gane Para una baby así como yo No creo que tú tengas lo que esto vale Habla mucho pero no hace nada Como tú lo conozco ya Vienen con cotorres, bla, bla, bla Y a la hora del fuego sona de nada Una mami así como yo, de pelo largo grande el culo No le hace falta nada de lo tuyo y a la cama ya tengo lo mío asegurado Porque le hago coro al que yo quiera Ay mala mía, así con las ganas te queda Porque le hago coro al que yo quiera Ay mala mía, así con las ganas te queda Yo sé que tú tienes carro, cuarto y prenda Pero en la cama no tiene uno que te prenda Si tú me ves enamorado no te sorprenda Por ti yo compro todo lo que hay en la tienda La única cama en el mundo que te lleva el vulcán y fue un paro steak El compra lo que compra yo soy tu fila steak Yo te como en un hotel, en la cama un batey No importa si llego yo, lo tuyo va a la tele Y el que te toca la campanita se siente una bacana En menos de un segundo te duele y te sana Conmigo tú eres pelión que no tenga lana El vacío que yo dejo ni el polvo lo sana Sí, así que tú me gustas natural La boca, el pelo y la teta original Tú quieres que te diga por qué eres un novato Lo cuarto que le diste a ella soy yo que lo gasto Guau bebé Tú quieres saber si me puedes comer Sabes que de mi parte no hay interés Aunque tú me digas que me puedes resolver ¿Qué es lo que tú dices? Sabes que yo tengo carro, cuarto y prenda Y en la cama varío pa' que me prendan Si no me ve pa' ti, ni te sorprenda Ya yo me compré todo lo que hay en la tienda ¡Woo! Natina Chúbala de pelá Chúbala Hablamos con Natina Tacha El Alba Y el Alba y el F Vino Records V1 produciendo Hablamos nunca ¿Qué te vas a hacer? Si a la relación ya le di un do No vuelvo a cometer errores Y menos con alguien así como tú Que me trata feo Yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te la buscaste En mi corazón no te rega, se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda Na, na, de na Me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pegar Mucha cadena, mucha vaina Pero eso pa' carajo te sirvió Ya te pelamos la banana Usted tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí está heavy la demanda Eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era Y ahora tu jueguito ni lo viste se jodió Ram, pam, pam Cerramos la reja Mami, tenés una pendeja Ahora tengo la pestaña Mira la ceja Dile a tu amigo que te aconseja Que no me escribas ya yo tengo pareja Estás viendo todo, estás aquí Están haciendo fila todito pa' mí Quieres negarlo, lo sé, ya entendí Estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pegar DJ, súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh Que esa música me encanta DJ, súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh, oh ¿Por qué? Ram, 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 ram Ya tú sabes Te quedaste afuera, te boté la llave Ahora tengo a otro y más rico me cabe Ya tú sabes amargo y el más rico y suave Ya te dije adiós La nena se rebeló No te quiero, man El pasado se quedó Ya no tengo tiempo Ya no tengo reloj Ahora me voy pa' tabajo y llego cuando quiero yo Yeah Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, pam, pam Tengo otro que me lleva la disco a pedir DJ subelo, subelo, que esta música me encanta DJ subelo, subelo porque No tiene nada Nada tiene nada Bebé Nada tiene nada 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 tiene nada Vuelve ya la Tino Records No quiero saber Si con otra mujer tú me fuiste infiel Si todavía me amas o lo haces por placer Ten claro que pa' atrás tú no vas a volver Es aquel que le va a doler cuando me veas con él No quiero saber nada, ni de ella ni de ti Hablando de esa gata, mi ruling por ahí Todos los días ya te dejo pa'l VIP Ignorando la llamada, tú loco otra de mí Pensaste que yo estaba envuelta Y miren un segundo te cambié la vuelta El que tenga tienda que la atienda Yo soy nati pa' que la real jodienda Solo quedó mi perfume pegado en tu almohada Y extrañas mis besos Que no te de por eso, no esperes mi regreso No quiero saber No quiero saber Si con otra mujer tú me fuiste infiel Si todavía me amas o lo haces por placer Ten claro que pa' atrás tú no vas a volver Eres aquel que le va a doler cuando me veas con él Ahora te toca sufrir, dale papi aguanta Ya lo de ella está en camino, se lo dejo al calma Tú sabes que en tu cama yo soy la que manda Tengo explotado el día, mami suéltame en banda Ya no soy tu nati nati, todos los días de party Uno me busca en el ambos, otro en el Ferrari Tú no tienes to'l que va a frontear con esta mami Ni una que en la intimidad te caso un tsunami Solo quedó mi perfume pegado en tu almohada Y extrañas mis besos Que no te de por eso, no esperes mi regreso No quiero saber Si con otra mujer tú me fuiste infiel Si todavía me amas o lo haces por placer Ten claro que pa' atrás tú no vas a volver Eres aquel que le va a doler cuando me veas con él No quiero saber No quiero saber Si con otra mujer tú me fuiste infiel Si todo el abismo me ama o lo haces por placer Ten claro que pa' atrás tú no vas a volver Eres aquel que le va a doler cuando me veas con él noti na Yeah Yeah Yo nunca te mentí, siempre he estado pa' ti No nos dejan vivir, malditas infelices Nunca te mentí, siempre he estado pa' ti No nos dejan vivir, malditas infelices Sé que te están hablando de mí Es pura mierda lo que dicen por ahí Tranquilo papi, tú confía en mí Porque yo solo tengo ojos para ti Sé que te están hablando de mí Es pura mierda lo que dicen por ahí Tranquilo papi, tú confía en mí Porque yo solo tengo ojos para ti Confía, que hay mucha mordida Desde que me puse al día Ahora me odia la que antes me quería En fin la hipocresía Que me vieron con aquel Diablo mami estás borracha Que estoy mandando fotos en cuero por enache No sé qué coño está metiendo esa muchacha Le duele porque no es nati natacha Yo nunca te mentí, siempre he estado pa' ti No nos dejan vivir, malditas infelices Nunca te mentí, siempre he estado pa' ti No nos dejan vivir, malditas infelices Sé que te están hablando de mí Es pura mierda lo que dicen por ahí Tranquilo papi, tú confía en mí Porque yo solo tengo ojos para ti Sé que te están hablando de mí Es pura mierda lo que dicen por ahí Tranquilo papi, tú confía en mí Porque yo solo tengo ojos para ti Ey, ey, pa' ti tengo dos ojos Perdóname si siempre que lo ve lo traigo rojo Yo era una diabla pero baby me hiciste un despojo Hay mucho peco gel pero a ti es el que yo escojo Eso que te hablo mal de mí, mandalo pa'l carajo El otro es el que tengo baby, el del trabajo Es que pa' conquistarte me costó trabajo Pa' que una hija de puta diga que con otro viajo Sé que te están hablando de mí Es pura mierda lo que dicen por ahí Tranquilo papi, tú confía en mí Porque yo solo tengo ojos para ti Sé que te están hablando de mí Es pura mierda lo que dicen por ahí Tranquilo papi, tú confía en mí Porque yo solo tengo ojos para ti Sé que te están hablando de mí Tranquilo papi, tú copia en mí Sé que te están hablando de mí Tranquilo papi, tú copia en mí Hoy me puse tu pintalabio Pero no para besar tus labios Aunque me recibe enterosario No hay más días en tu calendario Hubiese fallao, fallao, fallao Lo cual no te lo hubiese montao En la disco bailando apretao Pa' que al final tú te hubiese enterao Me felicito, no te necesito Ya no soy tu juguete favorito Ahora perreo sola, jangueo sola Y de vez en cuando uno nuevo está de moda Me felicito, no te necesito Ya no soy tu juguete favorito Ahora perreo sola, jangueo sola Y de vez en cuando uno nuevo está de moda Un aplauso por mí, en verdad me va cabrón Qué rica sensación, cambiar de administración Que me peguen fuerte al colchón Me enseñan de educación, pero fuera de la cama Yo soy el control Dale que nos fuimos pa' la calle Hasta que el aire me falle 24-7 estoy puesta pa' todos los males Beber y fumaera Ando con mis anormales Todas mis nenas son finas pero salvajes Me puse un traje nuevo y no me lo puse pa' ti Soltera con toda mi Barbie lo voy a lucir Me voy a lucir porque ahora sí Estoy imparable fue que me puse pa' mí Me felicito, no te necesito Ya no soy tu juguete favorito Ahora perreo sola, jangueo sola Y de vez en cuando uno nuevo está de moda Estoy burlada en la situación No le meto corazón porque como Nancy soy yo la que tiene la razón Ando prendida en fuego No le sigo el juego Como hoy nos vemos luego No necesito que me digan qué hacer Se van todos a joder Porque esto es mujeres al poder Nos vamos todita a defender No brinquen la verja, la perra sabe morder Me puse un traje nuevo y no me lo puse pa' ti Soltera con toda mi Barbie lo voy a lucir Me voy a lucir porque ahora sí Estoy imparable fue que me puse pa' mí Hoy me puse tu pinta labio Pero no para besar tus labios Aunque me recebe enterosario No hay más día en tu calendario Que hubiese fallao, fallao, fallao Lo que no te lo hubiese montao En la disco bailando apretao Pa' que al final tú te hubieses enterao Me felicito, no te necesito Ya no soy tu juguete favorito Ahora perreo sola, jangueo sola Y de vez en cuando uno nuevo está de moda Me felicito, no te necesito Ya no soy tu juguete favorito Ahora perreo sola, jangueo sola Y de vez en cuando uno nuevo está de moda Nati, nati, nati Gutiart de designers Ya no Ya no Ya no ¿Cómo fue? Donde esta la nena que quiere sateo, 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 sateo Y aunque andamos fina hoy quiero perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Desorden, desorden, no quiero que se me comporten Desorden, desorden, si van a hacer algo la misión aborten Perreo supremo, nivel de tu culo, extremo Mo, ni, aquí tenemos y lo que no existe, lo hacemos Esta jefa fina dice que resente, si es pa' el de peluques de frente Reunión de culo, lo que da cálculo, detrás de estas nalgas, to' estos papi chulos De botellas traje un container, ya están aquí para todas mis partners Cerro y vestido oliendo a designer, mis piernas brillando como mi black daddy Esta noche me voy pa' la calle, a ti no te doy tanto detalle Pero mi nena sabe la hora, nunca no me falle Y, andamos buscando un sugar daddy, estamos piloteando un bugatti Y cada vez que yo llego al party, tú sabes, lo me voy to the left Lo me voy to the right, no me gusta tu taste, pa' que no eres mi size ¿Dónde está la nena que quiere sateo, 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 sateo? Que aunque andamos sin nada, hoy quiero perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá, tra, 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 tra Nalga pa' aquí, nalga pa' allá y tra, 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 tra Desorden, desorden, no quiero que se me comporten Desorden, desorden, si van a hacer algo la misión aborden No quiero un perreo que me haga perder el caché Quitarme la taca al Dolce, la botella de vino, cheval de corchet Después de tres más, ¿quién guía la Porsche? Son más de las doce y empieza el perreo afincado Tu huevo está medio picao, yo que estoy soltera No respeto al hombre casado y esta noche el seré el indicado ¿Qué puede pasar? Que rompamos, rompamos, hasta que salga el sol no nos vamos Levanten la copa, por la envidiosa brindamos No llegan acá donde estamos Animal French, muy cute, mire el diseño de mi pedicure Que lo combino con el manicure Estamos poetas pa' el revolu, no me echo la culpa Que el gus, las boobies rebotan, rebotan Andamos mamos que rebotan Somos la banda subiendo la nota A mí una 69 no me salga Chota Sube que al padel y va a chocar con la versión Que amé niña del padre Creamos la ola juntita o sola Todas somos una Le pregunto ahora ¿Dónde está la nena que quiere sateo, 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 sateo? Y aunque andamos fina, hoy quiero perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Desorden, desorden No quiero que se me comporten Desorden, desorden Si van a hacer algo, la misión aborten Desorden Nada de nada Dímelo caso Pariari La Duraga Dina Records Como fue Final Si van a hacer algo, la misión aborten Tan hermosa que te ves Como la primera vez Yo no te he dejado de pensar Y yo sé que te pasa igual Qué bonito es Volverte a encontrar Extrañar esos besos Y contigo bailar Antes que salga el sol Por la mañana Llevemos la fiesta a la cama Eres todo lo opuesto a mí Pero aún así, pero aún así Antes que salga el sol Por la mañana Llevemos la fiesta a la cama Eres todo lo opuesto a mí Pero aún así, pero aún así Pero aún así Tú no vas a comerte una como yo, never Yo te pienso en casa solita y más si llueve Este cuerpo es tuyo, aquí lo tienes Dale, ven pa' acá, que pa'l de besos tú me debes Pa' hacerte esa cosita de la que te gustaba Papi contigo era todo nada Vamos a repetir lo que ella sabe la almohada Vamos a repetir lo que ella sabe la almohada Eres exactamente como te lo imaginaba Antes que salga el sol Por la mañana Por la mañana Por la mañana Por la mañana Eres todo lo que ella sabe la almohada Pero aún así, pero aún así No nací Arrebatá Con los ojitos colorá'o de llorar Te salgo endiablá'o A cada paso voy partiendo la calle Desacatá'o 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 Pobre diablo, a la que te lo habla Porque ando lucía y duermo de día Yo te creía, te amaba Ahora salgo pa' la calle endemoniada Arrebatá Con los ojitos colorados de llorarte Salgo endiabla A cada paso voy partiendo la calle Desacatá 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 Voy a aprender a olvidarte Y aunque el cora en trocitos me dejaste Voy a encontrar la parte Voy a salir para adelante Voy a aprender a olvidarte Y aunque tus ojos están clavos en mi mente Ya no quiero ni verlo verte, no quiero recuperarte, desacatar, y aunque el coro en trocito me deja, te vuelvo a entrar a la parte, voy a salir para adelante, desacatar, y luego tus ojos están clavos en mi mente, ya no quiero liberarte, no quiero recuperarte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vete a matar las penas con alcohol, yo estaré aquí borrando marcas de tus huellas. Nunca dejé de querer, solo dejé de insistir, si alguien te ama no estará lejos de ti. Porque el amor cuando no mata muere. Leeré mil veces nuestro cuento breve. Las nubes se pintan de gris y no llueve. Pasar tu vida engañando a quien puedes. Esta es la última vez que te quiero, será la última vez que siento celos. Para respirar amor, ya no te necesito. Se nos olvidó darle cuerda al reloj, después que te fuiste toda entrada se cerró. Si te hacen sentir mejor. Si te hacen sentir mejor, la culpa es de los dos. Crecer como personas, saber decir adiós. Porque el amor cuando no mata muere. Leeré. Leeré mil veces nuestro cuento breve. Las nubes se pintan de gris y no llueve. Pasar tu vida engañando a quien puedes. Nunca dejé de querer. Solo dejé de insistir. Si alguien te ama no estará lejos de ti. Porque el amor cuando no mata muere. Leeré mil veces nuestro cuento breve. Las nubes se pintan de gris y no llueve. Las nubes se pintan de gris y no llueve. Pasar tu vida engañando a quien puedes. Las nubes se pintan de gris y no llueve. Las nubes se pintan de gris y no llueve. Ya tú sabes. Tanta gente en el VIP más nadie cabe. Alfombra roja cuando me bajo en la nave. Llegamos y la discola trancamos bajo llave. Me conoce. Como la quila. Rapa pam pam rompam fila. Moviendo mi pum pum cuando suena el pum pum de piquete. Yo tengo pila. Yeah. Ey. Déjate llevar. Combina el pinky ring con el lado del mar. Piquete que nadie me puede tumbar. En una noche llega todo lo que tú te haces anual. Y así quieren frontear. Con carro y prendi no pueden costear. Ya di la señal. Solo un fantamego y te van a acostar. Y aquí no le bajamos. Activo. Andamos. Donde sea fronteamos. La funda. Gastamos, baby. Aquí no le bajamos. Activo. Andamos. Donde sea fronteamos. La funda. Gastamos, baby. Con dos millones en el club. Tanto hielo en el cuello que lo tengo frozen. Guárdenlo pa' Lilaclo. Pero el que se lamba ustedes han visto como tose. Ya tú sabes. Tanta gente en el VIP. Más nadie cabe. Al fin me arroja cuando me bajo en la nave. Llega a mi ladicola. Tancamos bajo llave. Me conoce. Ey. Como en laquila. Rapa pam pam rompam fila. Moviendo mi pum pum cuando suena el pum pum de piquete. Yo tengo pila. Yeah. Ey. A mi la cabra nadie me mete. Siempre fresa. La cabeza es lo que vete. Ropa de diseñador. Si no es Luis Cristian. Yo es recuerdan. No es hacer compras. Cargarlo pa' que te voy. Yo reparto. Todo lo que yo predico. Y cuando salgo. Que toma de cinco dígitos a él le encargo. Ey. Lo mío es mío y todo es alto. Aquí no le bajamos. Activo. Andamos. Donde sea fronteamos. La funda gastamos baby. Aquí no le bajamos. Aquí no le bajamos. Activo. Andamos. Donde sea fronteamos. La funda gastamos baby. Yo. Con mi shorty en el club. Cantillo en el cuello que lo tengo frozen. Cuenta en los palos y la claw. Pero el que se lamba ustedes ya han visto como tosen. Ya tú sabes. Tanta gente en el VIP más nadie cabe. Al tiembla roja cuando me bajo en la nave. Llega a mí la disco la trancamos bajo llave. Me conoce. Como el Aquila. Rapa pam pam rompam fila. Moviendo mi pum pum. Cuando suena el pum pum. De piquete yo tengo pila. Yeah. Natina. Natina. Yeah. Bajamos. Al pib. Al nabo. Donde sea fronteamos. La funda gastamos. Tú te vas a quedar sola. Tú tenías tres culos so guajas. Tú también tenías lo tuyo. Pero en secreto. Así es que tú traicionas. Bebé déjate llevar por el low. Por el low. This is the remix. La última vez. Última vez. Yo te le dije que te llevaba y que pa' atrás. Ya no iba a volver. Hello, G. Eh, eh. De repente recibí una llamada bien borracha a las tres. Y hay quiles. Se nota que él te dejó bien bella que quieres conmigo otra vez. Qué mal te fue. Qué pasó. Qué pasó. Próbate con otro culito pero al final no te resultó. Qué pasó. Abra la puerta se te cayó. Qué pasó. Qué pasó. Abra la puerta se te cayó. No sé quién es el culpable. Si él por tener la otra, baby. O tú por tenerme. Lo sé tu excusa que lo hace por defenderte. Él te las pegó y pues tú quieres ese favor devolverle. Él tiene un culo nuevo y tú me tienes a mí. Dile que mientras él andaba con otra te rompí. Que soy la goma de respuesta de ese carro y tu body key. Dile que no hace falta el que no está aquí. Y que tienes uno que te sabe trabajar. Frontea conmigo, no me voy a dejar. Dicen que un boleto ganador te acabas de sacar. Que necesito un bando y cada rodeado. Abra la puerta de la puerta, tu que habla anda suelta. Por ahí revuelta, soltera, pero hay uno de respuesta. Dicen que hablar claro nada cuesta. Pero gátate todo lo del banco y de la renta. Ya llegó mi tiempo. Como un cheque semanal tengo que cambiarte. Ya llegó mi tiempo. Como un cheque semanal yo voy a cambiarte. Qué pasó. Qué pasó. Próbate con otro culito, pero al final no te resultó. Qué pasó. Abra la puerta, se te cayó. Qué pasó. Qué pasó. Próbate con otro culito, pero al final no te resultó. Qué pasó. Abra la puerta, se te cayó. Yo fallé, tú también. Qué clase revolú. Tráime el ron, tráime el pen, tráime Gorilla Glue. Sé que te mueres más por llamarme y bellaquearme por el teléfono. Uh. Te hace falta que te beses, soy bien rico por abajo. Uh. Y que llegue y te lo ponga en plena hora del trabajo. Uh. Yo antes, me sentaba pa' que te me enganche. Tuvo bueno, tuvo rico el parche. Y no voy a negarte, que hoy yo quiero darte. Qué pasó. Qué pasó. Próbate con otro culito, pero al final no te resultó. Qué pasó. Abra la puerta, se te cayó. Qué pasó. Qué pasó. Él tenía un par de culitos, pero ahora el que te rompe soy yo. Qué pasó. Si soy el que te rompe ese baby. Dolly, voy pa' adentro a cada pelas sin filtro. Tú tienes culo grande, pero pequeño y yitro. Y voy a echarte el mañanero como desayuno de Vitroy. Qué pasó. Qué pasó. Call me, call me on the beat. Oh, Nana. Hoy todo el día y noche pensando en ti na' ma' No sales de mi mente y pienso con quién estarás Y qué labios besarás Quién te abrazará Con quién te acostarás Y... Tú te ha vuelto un lío Ay, que vaina medio contigo, Nana Una vacaciones contigo Es lo único que pido Tú te ha vuelto un lío Ay, que vaina medio contigo, Nana Quiero otra noche más Solito tú y yo y nadie más Vengate conmigo Aunque se forme un lío Aunque todos nos vean No comemos y lo repetimos Y escápate conmigo Aunque se forme un lío Tú me dices qué vamos a hacer Contigo quiero amanecerme Prendemos y esta noche la pasamos de maravilla Como sabemos hacer Conmigo es un sueño y con ella es una pesadilla Como en aquel viejo motel Tus labios rozando mi piel Tumpamos la casa de una Aunque llamen al cuartel Subimos de nivel Yo soy tu girl Rompeme ya lo que quieras hacer Sin miedo que no hay nada que perderle Este culito es tuyo y no te soy infiel Subimos de nivel Tú te ha vuelto un lío Ay que vaina medio contigo, Nana Una vacaciones contigo, es lo único que pido Tú te ha vuelto un lío Ay que vaina medio contigo, Nana Quiero otra noche más Solito tú y yo y nadie más Vengate conmigo Aunque se forme un lío Aunque todos nos vean Uno conmigo y lo repetimos Y escápate conmigo Aunque se forme un lío Tú me dices qué vamos a hacer Contigo quiero amanecer Nana Estoy todo el día y noche pensando en ti, Nana No sales de mi mente y pienso con quién estarás Y qué labios besarás ¿Quién te abrazará? ¿Con quién te acostarás? Mmm Vengate conmigo Aunque se forme un lío Aunque todos nos vean Uno conmigo y lo repetimos Y escápate conmigo Aunque se forme un lío Tú me dices qué vamos a hacer Contigo quiero amanecer Contigo quiero amanecer Nada de ti, nada Uh, yeah Ja Tú te ha vuelto un lío Tú te ha vuelto un lío No hay nada Tú un lío Es que vaina medio contigo No, no 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 Ahora quieres hacerte la víctima aquí Qué mal te quedé ese papel Olvidando lo que hiciste ayer Ahora pretendes humillarte ante mí ¿Cuál de tus caras me habla? A ti no te creo nada Es imposible cambiarte Y no pretendo que lo hagas por mí Dime quién soy pa' juzgarte Cabrón se nace, no se hace, baby Es imposible cambiarme Así fue que te enamoraste de mí No vengas hoy a juzgarme Si he sido así desde que te conocí Bájale a tu gritadera Mira que no me como a cualquiera Estoy en ese flow de esa faera Yo sé que la cagué Y te diste cuenta la tercera Si lo piensas bien No son tantas muertes en la guerra Por favor no te vayas Si quieres me engañas Si te cobras todo lo malo que hice contigo No me metas cizaña Conozco tu maña Por un par de culitos no hagas tanto olvido Discúlpame Por ser como soy, acéptame Dices que me odias pero sé que me amas Si soy el error soy el que más te encanta Es imposible cambiarte Y no pretendo que lo hagas por mí Dime quién soy pa' juzgarte Cabrón se nace, no se hace, baby Es imposible cambiarme Así fue que te enamoraste de mí No vengas hoy a juzgarme Si he sido así desde que te conocí Por esa puerta me voy Y más nunca vuelvo Olvídate de mi sabor y lo beso en mi cuello Sé que te vale tres carajo esta despedida No hay mala sangre Tú no cambias ni porque Dios te lo pida Y te quedas bien Y te quedas bien Y el mamá la nunca muere Siempre sabe bien Tú solo eres un niño jugando a ser hombre Cuando se lo metas a otra gritarás mi nombre No hombre, es imposible cambiarte Y no pretendo que lo hagas por mí Dime quién soy pa' juzgarte Cabrón se nace, no se hace, baby Es imposible cambiarme Así fue que te enamoraste de mí No vengas hoy a juzgarme Si he sido así desde que te conocí Mentía Cuando te decía que tenía otra Y por ti nada sentía Todo fue bajo coraje Eso me pasa cuando no te vendía Con razón me decías ignorante Yo no entendía Y eso me mordía Me levanté, molesté, lo dije Con miedo que entre en ti se fije Perdón por ser tan inmadura Si estás lejos me siento insegura De que me gusta pelear, te lo dije Siento que el corazón me lo exige Y por todas mis locuras Hoy lo nuestro se fue a la basura Fue tu culpa Por malas decisiones Que esas no fueran las intenciones Fue tu culpa Humil explicaciones Que no me quiera ver ni me mencione Fue tu culpa Nuestro mejor momento es terminar Por mi culpa Fue mi culpa No hay excusa Yo la culpa la tengo Desde que te fuiste ya no me vengo Es que pensaba que tu andabas realengo Ahora tengo juguete y no me entretengo Si fue la que falle Si fue la que falle Si que me guaye Trabajando y yo pensando que esta en la calle Es un problema que tengo yo no la ensayes Y en momentos de silencio nunca me calles Cuando tu tengas ganas me llamas Que yo siempre estoy sin pijama Vuelvo y te repito que yo soy una dama Pero contigo soy bien perra en la cama Fue mi culpa Por malas decisiones Aunque esas no fueran las intenciones Fue mi culpa Humil explicaciones Aunque no me quiera ver ni me mencione Fue mi culpa Nuestro mejor momento es terminar Por tu culpa Fue tu culpa Y eso lo sé yo La culpa que la tiene de los dos No me hace falta una explicación Lo sé yo No escuse tu manera no Que yo culpo en mi ceguera Ya no vale lo ruego Y aunque piense en tu cuerpo bebé Si me llamas peleamos otra vez Aquí solo manda tu ego Por eso dime si te bajas O ya no quieres seguirme el juego O te caerán tus celos de nuevo Fue tu culpa Por malas decisiones Y que esas no fueran tus intenciones Fue tu culpa Fue tu culpa Que tengo mil explicaciones Aunque no me quiera ver ni me mencione Fue tu culpa Que nuestro mejor momento terminara Por mi culpa Fue tu 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 culpa Un filicito, un valenciaga a los ojos chiquitos Ciclón y black y ella con el tinto No tire más la que ese es mi totito Rolly prende un filicito Un bellaco y los ojos chiquitos Ciclón y black y yo con el tinto No tire la mala, yo soy su culito Rolly prende un filicito Ay, mire la mala que ella no como tú sucias Que se bebe el agua después que tú se la ensucias Si yo me pongo puto, ella se pone lucida Medí fuerza conmigo, es como guay al corrupción Y ya que se lo meto, pero completo La cojo por pelo y le doy con tres setos Y si lo hago bien rico, ella me tiene respeto Cuando ella me llama, siempre se respeto Siempre es rulae, fumando high Y flow valenciaga y el black y strike Y un piquete por el cielo que nunca se cae Y en la cama me patarra y hago como el fly Un filicito, valenciaga los ojos chiquitos Ciclón y black y ella con el tinto No tire la mala, yo soy su culito Rolly prende un filicito Un bellaco y los ojos chiquito Nadie me coge del trofeo Nadie me coge del trofeo Y un piquete por el trofeo Y un piquete por el cielo que nunca se cae Y en la cama me patarra y hago como el fly Un filicito, valenciaga los ojos chiquitos Ciclón y black y ella con el tinto No tire la mala, yo soy su culito Rolly prende un filicito Un bellaco y los ojos chiquitos Ciclón y black y ella con el tinto No tire la mala, yo soy su culito Rolly prende un filicito Una veterana en la cabalgata encima mío Chingándome se arrebata Hay que darle la de oro y también la de plata Me hace darle hasta que me deshidrata Dos blones, el bronce y la mimosa Desde temprano la bellaca es otra cosa La pillo como Jacka Rosa en la carroza Y no para hasta sacarme la lactosa Por la noche enrola en los doches Yo con mis ponches Y ella con su vaina pa'l escorche Una bellaca con clase El filic personal, así que ni se lo pase Shish Todo lo que se pone siempre le queda bonito En navidad es que me regala mi arbolito Dice que le gustan mis ojos chiquititos Cuando prendemos un filicito Valencia haga los ojos chiquitos Ciclón y black y ella con el tinto No tire mala que ese es mi totito Rolly prende un filicito Un bellaco y los ojos chiquitos Ciclón y black y ella con el tinto No tire la mala, yo soy su culito Rolly prende un filicito El verdadero ya tu sabes La oveja negra baby La oveja negra No tire la mala, yo soy su culito Tus besos no se me olvidan Esa noche que lo hicimos en Miami Le extraño todavía Yo sé que no debo Pero cuando bebo Miro las fotografías Esa noche que lo hicimos en Miami Le extraño todavía Fotografías 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 Te extraño todavía Estoy buscando un amuleto Pa' que me des suerte Pa' matar estas ganas de verte O pa' borrarme la memoria Hasta justo antes de conocerte Me prometí no llamarte otra vez Canté todas las baladas en inglés Baby, pa' olvidarme de ti Pero después me arrepentí No debí mezclar alcohol con lo que siento No debí extrañarte en este momento Lo digo aunque me mata el arrepentimiento Que tus besos no se me olvidan Esa noche que lo hicimos en Miami Le extraño todavía Yo sé que no debo Pero cuando bebo Miro las fotografías Fotografías Cien Cien, cien, cien Cien, cien Yo que estaba tan tranquila, fue el tequila el que me puso a pensarte Sé que no debí, pero hoy, baby, no me aguanté He vuelto a llamarte No debí mezclar alcohol con lo que siento No debí extrañarte en este momento Lo digo aunque me mate el arrepentimiento Que tus besos no se me olvidan Yeah Esa noche que lo hicimos en Miami La extraño todavía Yeah Yo sé que no debo, pero cuando bebo, miro las fotografías Ah, de esa noche que lo hicimos en Miami Te extraño todavía Ah, quiero verte de nuevo Yo sé que no debo Estoy buscando un amuleto pa' que me des suerte Pa' matar estas ganas de verte O pa' borrarme la memoria Hasta justo antes de conocerte Me prometí no llamarte otra vez Canté todas las palabras en inglés Baby, pa' olvidarme de ti Pero después me arrepentí No debí mezclar alcohol con lo que siento No debí extrañarte en este momento Lo digo aunque me mate el arrepentimiento Que tus besos no se me olvidan Yeah Esa noche que lo hicimos en Miami La extraño todavía Yeah Yo sé que no debo, pero cuando bebo Miro las fotografías Ah, de esa noche que lo hicimos en Miami La extraño todavía Ah, quiero verte de nuevo Yo sé que no debo Yeah Nathina Yeah, 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 yeah Pa' parará Woo Golden Lines Damn it Hit em with a beat Yo que estaba tan tranquila Fue el tequila El que me puso a pensarte Sé que no debí Pero hoy, baby, no me aguanté He vuelto a llamarte No debí mezclar alcohol con lo que siento No debí extrañarte en este momento Lo digo aunque me mate el arrepentimiento Que tus besos no se me olvidan Yeah Esa noche que lo hicimos en Miami La extraño todavía Yeah Yo sé que no debo, pero cuando bebo Miro las fotografías Ah, de esa noche que lo hicimos en Miami No debí, te extraño todavía Ah, quiero verte de nuevo Yo sé que no debo Estoy buscando un amuleto pa' que me des suerte Pa' matar estas ganas de verte O pa' borrarme la memoria Hasta justo antes de conocerte Me prometí no llamarte otra vez Canté todas las palabras en inglés Baby, pa' olvidarme de ti Pero después me arrepentí No debí mezclar alcohol con lo que siento No debí extrañarte en este momento Lo digo aunque me mate el arrepentimiento Que tus besos no se me olvidan Yeah Esa noche que lo hicimos en Miami La extraño todavía Yeah Yo sé que no debo, pero cuando bebo Miro las fotografías Ah De esa noche que lo hicimos en Miami Te extraño todavía Ah Quiero verte de nuevo Yo sé que no debo Yeah Nothing, nah Yeah, 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 yeah Pa' parada Wooh Local Des Moines Jammer Yeah Hit em' with a beat Woo Un felicitos, un valenciaga a los ojos chiquitos Signo ni black y ella con el tinto No tire más la que ese mi totito El roly prende un felicitos Un bellaco y los ojos chiquitos Un ciclón y black y yo con el tinto No tire la mala, yo soy su culito El roly prende un felicitos Ay, no tire la mala que ella no como tú sucias Que se bebe el agua después que tú se la ensucias Si yo me pongo puto, ella se pone lucida Me di fuerza conmigo, es como guayal corrucia Diga que se lo meto, pero completo La cojo por pelo y le doy contra el seto Y si lo hago bien rico, ella me tiene respeto Cuando ella me llama, siempre se respeto Siempre rulay, fumando high Flow valenciaga y el black y strike Un piquete por el cielo que nunca se cae Y en la cama me patarra y hago como el fly Un felicitos, un valenciaga a los ojos chiquitos Un ciclón y black y yo con el tinto No tire la mala, yo soy su culito El roly prende un felicitos Yo con el vino, el con el black y Siempre que fumas le metes ve aquí Quítate tu contacto, el nombre es Nati Si te pones pa' mi, yo me pongo pa' ti Un felicitos y una aventura pro Romeo El toro que llegó, que se vaya pa'l rodeo Eso de tirar labia, a usted le queda feo Nadie me coge del trofeo Yo soy la Cobra Kai, si tiro te cae Escuchalo pay, en eso te la viene mi hijo Puedo ser tu my flow, goodbye Mi cotorra está volando No estoy con enemigos, yo siempre soy de tu bando Verde en los bolsillos, la reina del barrio Andamos legal como 20 dispensarios No ensucié tu mano, no te guayes Que quiero vacilar contigo todo el tiempo en la calle Siempre rulae, fumando high El flow valenciaga y el black y strike Y un piquete por el cielo que nunca se cae Y en la cama me patarra y hago como el fly Un felicitos, un valenciaga a los ojos chiquitos Si con el black y ella con el tinto No tiene mala que ser mi totito El roly prende un felicitos Un bellaco y los ojos chiquitos Un ciclón y black y yo con el tinto No tiren la mala, yo soy su culito El roly prende un felicitos Una veterana en la cabalgata encima mío Chingándome se arrebata Hay que darle la de oro y también la de plata Me hace de aire hasta que me deshidrata Dos blones, el bronce y la mimosa Desde temprano la bellaquera es otra cosa La pillo como ya carroza en la carroza Y no para atrás sacarme la lactosa Por la noche enrola en los doches Yo con mi ponche y ella con su vaina pa'l escorche Una bellaca con clase El fili personal así que ni se lo pase Shish Todo lo que se pone siempre le queda bonita En navidades que me regalan mi arbolito Dice que le gustan mis ojos chiquititos Cuando prendemos un filicito Valencia haga los ojos chiquitos Ciclón y Black y ella con el tinto No tire mala que ese mitotito No tire mala que ese mitotito El roly prende un filicito Un bellaco y los ojos chiquitos Ciclón y Black y ella con el tinto No tire la mala yo soy su culito El roly prende un filicito Los verdadero Los verdadero Ya tu sabes La oveja negra baby La seguida No, 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 Dina Dime María Hoy estoy honey Me levanté pensándote a la siete de la morning No puedo dormir Sabes que estoy ready, así que pa' pico Y el fin pa' que llegue el delito Sabes que este cuerpito está bendito Yo quiero enseñarte pa' el de truquito Pa' que si no te quita, yo no me quito Yo estoy loquito, loquito Por un argentino que me coma enterito Un chileno que venga y me derrita Un mexicano que vuelva y lo repita, qué rica Loquita, loquita Por un boricua que me ponga maldita Un colombiano que se come esta boquita Un dominicano que vuelva y lo repita, qué rica Baby, me tiene lunática Yo no sé de física ni de matemática Pero esta ecuación romántica Solo la resolvemos en la cama con práctica Práctica frenética Nos tocamos y es de carga eléctrica Tú sabes que soy la auténtica Solo una, las demás son réplicas Nos vamos pa' lo oscuro Calla esto y lo metemos bien duro No te olvides de mí, yo te lo aseguro Este culito se queda en tu disco duro Oh, 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 oh Nos vamos pa'l infierno si Dios nos viera Oh, 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 oh Te gana el cielo si haces todo lo que yo quiero Yo estoy loquita, loquita Por un argentino que me coma enterita Un chileno que venga y me derrita Y de esos mexicanos que vuelve y lo repita, qué rica Loquita, loquita Por un boricua que me ponga maldita Un colombiano que se coma esta boquita Y un dominicano que vuelve y lo repita, qué rica Dicen que los que prueban aquí se vuelven adictos No llegué tarde, ven y enséñame los requisitos La cura de la dura, papi, yo no compito Y si me ven bailando voy viral como un ticto Te gustan mis piquetes de bory dominicana Te veo de hace rato y yo sé que tienes ganas Este booty que yo tengo no cualquiera se lo gana Pero puede ser que yo amaneque en tu cama Si tú no tienes miedo, yo no tengo miedo Si quieres yo quiero, papi, yo me atrevo Y déjame ver lo que tú das Que la gatita salió a cazar Oh, 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 contigo me pierdo a donde tú quieras Oh, 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 me ganas el cielo si acepto lo que yo quiera Yo to' riquita, loquita, por un argentino que me come anterita Anterita Un chileno que venga y me derrita Y esos mexicanos que vuelve y lo repita, qué rica Loquita, loquita, por un boricua que me ponga maldita Un colombiano que se come esta boquita Un dominicano que vuelve y lo repita, qué rica Nadina, Nadina Dímelo María, nos fuimos viral en el mundo entero Yo ahora sé no Wow, bebé, yo quiero saber si te puedo comer Yo sé que de tu parte no hay interés Pero nadie sabe en lo que te pueda resolver Yo sé que tú tienes carro, cuarto y prenda Pero en la cama no tiene uno que te prenda Si tú me ves enamorado no te sorprenda Por ti yo compro todo lo que hay en la tienda Uh, 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 uh La hora del fuego suena de na' Una mami así como yo, de pelo largo grande el culo No le hace falta na' de lo tuyo Y a la cama ya tengo lo mío asegurao Porque le hago coro al que yo quiera Ay mala mía si con las ganas te queda Porque le hago coro al que yo quiera Ay mala mía si con las ganas te queda Yo sé que tú tienes carro, cuarto y prenda Pero en la cama no tiene uno que te prenda Si tú me ves enamorado no te sorprenda Por ti yo compro todo lo que hay en la tienda La única cama en el mundo que te lleva el vulcán y fue un party steak El compra lo que compra yo soy tu fili steak Yo te como en un hotel, en la cama un batey No importa si llego yo lo tuyo va a la tele Y el que te toca la campanita se siente una bacana En menos de un segundo te duele y te sana Conmigo tú eres pelión que no tenga lana El vacío que yo dejo ni el polvo lo sana Sí, así que tú me gusta natural La boca, el pelo y la teta original Tú quieres que te diga por qué eres un novato Los cuartos que le diste a ella soy yo que los gatos Wow baby, tú quieres saber si me puedes comer Sabes que de mi parte no hay interés Aunque tú me digas que me puedes resolver Sabes que yo tengo carro, cuarto y prenda Y en la cama varío pa' que me prendan Si no me ves pa' ti, ni te sorprenda Ya yo me compré todo lo que hay en la tienda Tienme, bebé, ah, no me traigo Me voy produciendo Hablamos nunca Arrebatá Con los ojitos colorados de llorar Te salgo en diabla A cada paso voy partiendo la calle Desacatá 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 Morenita con pompa Super snack Willy Wonka Me trataste de tonta Y ahora mira quien ronca Pobre diabla la que te lo habla Porque no lo sé Y duermo de día Yo te creía Te amaba Ahora salgo pa' la calle endemoniada Arrebatá Con los ojitos colorados de llorar Te salgo en diabla A cada paso voy partiendo la calle Desacatá 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 Voy a aprender a olvidarte Y aunque tus ojos están clavados en mi mente Ya no quiero ni verte No quiero recuperarte Desacatar Y aunque el corazón trocito me deja Te aguanto entrar a la parte Voy a salir para adelante Desacatar Y aunque tus ojos están clavados en mi mente Ya no quiero ni verte No quiero recuperarte No quiero recuperarte Mentía Cuando te decía que tenía otra Y por ti nada sentía Todo fue bajo coraje Eso me pasa cuando no te vendía Con razón me decías ignorante Yo no entendía Y eso me mordía Me levanté molesta y lo dije Con miedo contra en ti se fije Perdón por ser tan inmadura Si estás lejos me siento insegura Si estás lejos me siento insegura De que me gusta pelear te lo dije Siento que el corazón me lo exige Y por todas mis locuras Hoy lo nuestro se fue a la basura Y lo nuestro se fue a la basura Fue tu culpa Por malas decisiones Que esas no fueran las intenciones Fue tu culpa Hubo mil explicaciones Que no me quieras ver ni me menciones Fue tu culpa Nuestro mejor momento Terminar por mi culpa Fue mi culpa No hay excusa yo la culpa la tengo Desde que te fuiste ya no me vengo Es que tú sabes que tú andabas real en go Ahora tengo juguete y no me entretengo Si fuera que falle Si es que me guaye Trabajando y yo pensando que está en la calle Es un problema que tengo yo no lo ensayé Y en momentos de silencio nunca me callé Cuando tú tengas ganas de llamar Que yo siempre estoy sin ti llamar Vuelvo y te repito que yo soy nada más Pero contigo soy bien perra en la cama Fue mi culpa Por malas decisiones Que esas no fueran las intenciones Fue mi culpa Hubo mil explicaciones Que no me quieras ver ni me menciones Fue mi culpa Nuestro mejor momento Terminar por tu culpa Fue tu culpa Y eso lo sé yo La culpa es quien la tiene de los dos No me hace falta una explicación Lo sé yo No escuse tu manera No Que yo culpo en mi ceguera Ya no vale lo riego Y aunque piense en tu cuerpo bebé Si me llama pelea me trae Aquí solo manda tu ego Por eso dime Si te bajas O ya no quieres seguirme el juego O te caerán tus celos de nuevo Fue tu culpa Por malas decisiones Y que esas no fueran tus intenciones Fue tu culpa Hubo mil explicaciones Que no me quieras ver ni me menciones Fue tu culpa Y nuestro mejor momento Terminar por mi culpa Fue tu culpa Pina Records Pina Records Pina Records Pina Records Pina Records